El que oye su palabra Responsable será El que ha oído su evangelio De justicia y de verdad Por el mundo se predica Que Jesús pronto vendrá El que desprecia su llamado Responsable será Tú serás responsable de tu alma Si hasta hoy no le das tu corazón Solo aquel que se entrega a Jesucristo Gozará de eterna salvación Responsable tú que dices Tú que cantas con perdón ¿Qué no quieres que te diga Del bautismo del Señor? Responsable tú que dices Que mañana aceptarás Ya que has oído que mañana Quizás tiempo no hallará No olvides que te diga No olvides que te diga Y no olvides que te diga No olvides que te diga